Música Chicos bienvenidos a un nuevo episodio mas de Ark Extinction La serie chicos como pueden ver estoy aqui feliz Y hay un monton de cosas que tengo que enseñarles Para empezar estamos grabando en 2.0 a las 5 de la mañana Y estoy contento chicos porque A ver vamos a enseñarles todas las cositas que Hemos avanzado en este tiempo del capítulo anterior A este se ha avanzado bastantes cosas Pero tranquilos que van a ver ahora Después digamos que soy un Anthony del futuro Si soy un Anthony del futuro de este mismo Porque voy a enseñarles voy a spoilearles Todo lo que he conseguido en este episodio Ya que voy a avanzar unas cuantas cositas mas Así que quiero grabar esta parte Para empezar esto es La zona de los dinosaurios Como pueden ver tengo mas dinosaurios Acá tenemos chicos a Firulais Que es un es un eh ¿Cómo se llama ese dinosaurio? A ver vamos a ver Este dinosaurio se llama Velocivelos Velonosaurio Si este velonosaurio Lo conseguí junto a Daric Ahora lo van a ver dentro de poco Como lo tamie Y acá adentro tenemos Mis demás dinosaurios chicos Tengo un bíceps Que es un carnotauro Este es un carnotauro ¿no? Este creo que si No todavía no me sé los nombres Este es un carnotauro chicos Le puse bíceps Pues por su bracito ¿no? Así que está bastante genial Está a nivel 122 Y por acá tengo mi Michifu Y mi escorpión Aguijoncito 44 Que siguen igual Pero como pueden ver He agranado un poco este terreno Así que está bastante bien Y bueno por acá tengo a Firulais Que es como que mi dinosaurio favorito Hasta ahorita Si es este que lanza dardos O lanza como que cositas Así que está bastante bien Y en cuanto a la casa También ha habido bastantes cambios Voy a enseñarles ahorita chicos Por cierto mi dodo se murió Se ha muerto mi dodo No sé dónde está No sé qué le pasó Tengo bueno esta zona Lo he alargado como pueden ver esto Por acá es más largo Y por acá tenemos una escalerita Que nos lleva al segundo piso Que en un futuro va a ser Digamos que mi casa oficial Todas las cosas de abajo Van a estar acá arriba Voy a acomodarlas De una forma más bonita Y bueno Bueno por allá Vemos las cosas de Darick Bueno las cosas Esas son las casas de Darick Sus avances Sus animales Sus dinosaurios Y por allá vemos La casa de Duxo Que está bastante bien Pero bueno yo no voy a meter en eso Ya se encargarán Por ahora Quiero empezar el episodio No me muero Salgo volando Así también tengo que arreglar Esa porquería Por cierto Darick me ha regalado Esta armadura de hierro Que supongo que ya Debo empezar a crearme Yo mis propias armaduras de hierro Así que prácticamente Es lo que quiero hacer hoy Sí chicos Crear la herrería Y la forja O algo así se llama ¿No? A ver Eso es lo que quiero hacer Sí más que nada Para eso Porque ya es hora Sí ya tengo que tener Mis cosas de hierro Tengo que tener mis armas Y todas esas cosas Y ya creo que me tardó bastante Para esto Acá está La forja Necesito fibra Vamos a craftearlo Fibra Necesito piedra Tengo 35 nada más Uf Necesito mucha piedra 125 de piedra Y necesito piel Creo que con esto suficiente Piedra y madera Madera tengo bien Voy a ir a por piedra Rápidamente Por cierto Hay un animal Bueno hay un dinosaurio ¿Por qué le digo animal? Hay un dinosaurio Que tamea Que farmea bastante Voy a sacar una piedra Que farmea bastante Pero bastante piedra Y me gustaría Domesticarlo Sí Darick tiene una de esas Pero yo quiero domesticar Otro que es parecido Pero que tamea Más recursos Y que me va a ayudar Bastante A sacar mucho más O sea Aparte que son como mochilas Que llevan un montón de objetos Y pues viene bastante bien Creo que ya tengo suficiente Vamos a ver Me falta madera Que es esto de acá Y perfecto Vamos a hacer la forja Con esta forja Voy a poder Creo Poder conseguir hierro A partir de este metal Sí con este metal Creo que puedo hacer el hierro Y la forja Vamos a hacerla arriba Así no sé en qué parte No, todavía no Todavía no Uff No, me salgo Vamos a hacer la forja Pero luego Si vamos Por mientras Vamos a colocar Acá la forja Una forja Nada más quiero Por ahora Luego ya Acomodaré más forjas Simplemente quería Craftear mi primera forja Chicos Que chiviri ¿Dónde la coloco? Acá mejor Acá No tengo usado Este sitio Acá Pum A ver Ahí, ahí Pum Ahí está chicos La forja Ahora ¿Para qué sirve esto? Eso es lo que no sé decir Creo Creo que acá Requieren madera, paja, fósforo Para activarse Por los recursos Aquí para refinarlos Creo que Si meto Voy a probar así No sé chicos Estoy acá Indagando un poco Si meto Esto Más paja Voy a poder conseguir Ah no Esto es obsidiana Esto es obsidiana Esto no Por cierto Es obsidiana Y este hierro Lo conseguí de una forma Bastante genial Ahora van a ver Como han visto El título del video Es la cueva O la caverna No sé cómo lo voy a llamar Vamos a ir a una cueva Así con Dalik Bueno ya hemos ido En mi caso ya fui Pero este Van a ver ahora chicos Este es el fuego Vamos a ver Supongo que ahora Voy a poder Quemar este metal Y va a salir Hierro Que se yo chicos No sé la verdad Y otra cosa Que quiero hacer Es Crear esto de acá Que es La mesita De la herrería Herrería Esto de acá Requiere lingotes Cinco lingotes De hierro Y madera Madera tengo suficiente Me falta el lingote De hierro Que es lo que vamos A conseguir ahorita Creo Acá está Bien Perfecto Creo que cada dos De metal Me dan un lingote De hierro Así que voy a tener Que craftear Bastantes forjas Como para tener Un salón lleno De forjas Perfecto Esto por acá Y esto por acá Puta que chivir Por fin Por fin Porquería Me falta madera Maderita acá Y ahora si chicos Pum Puta que bonito De verdad que estoy Bastante enviciado A esta serie Pum Ahí está Perfecto Esta es la herrería Chicos Ascende A ver Armas Y monturas Acá puedo hacer Las monturas chicos De hecho También quería hacer Esta herrería Para poder empezar A hacer Lo que serían Las monturas Mira acá tenemos La de Belonasaurio Y la montura De ankylo ¿El ankylo cuál es? Ah el ankylo Es el que quiero domesticar Ahora Así que nada chicos Voy a dejar Por acá Ahora si creo que ya van 8 minutos de video Vamos a dejar ya Hasta aquí Esta primera parte El resto del video Ya no sale Ya no sale 2.0 chicos Porque si que Están comiendo Así que ya no Voy a poner mi cara Y bueno Voy a ir montado En firulais Que esta super genial Que tengo su Tengo su Como se llama Su montura Y todo Y la verdad Que este firulais Revienta Se van a ver ahora Como revienta Vamos a intentar Estoy repleto De cosas Por eso estoy yendo Super lento Pero firulais Revienta Y como les digo Voy a cambiar Un ankylosaurio Para ver si puedo Para conseguir Más que nada Muchos materiales ¿No? Como que El farmedador Así que nada Chicos Los dejo Ahora si Con el video Yendo A la cueva Junto a Darick Que es lo que ha pasado Hace unas horas Así que nada Chicos Espero que les guste No se olviden Dejar su like Y hablamos Oye Estoy 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 Esperate Gama 3 O mira lo que tengo Acá en mis manos ¿Ha visto? Tengo a Duxo De Dei Duxo De Dei Mira lo que tengo Mira Duxo Duxo De Dei Me la llevo Oye chicos Vamos a trollearlo Trolleo a chica chonda Chica dormida Trolleo a youtuber Después de borrachera Después de borrachera Lo llevamos a la cueva Ponte aquí Ponte aquí te vas a carnes Vamos a sacar ropa Dígame 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 Acá está Duxo Acá está Duxo Arrastro Toma 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 Te cambia Duxo Por comida Normal Me había Ahí está Todo 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 Ahí está Ahí va Ahí va Pero ¿Qué tiene Duxo? Era porque elig tunso No Lo másata Lo más relajo es Fui con mi AK-47 y casi nos matan, weón. Oye, hay un espinosaurio. Espérate, ¿cómo sabes? ¿Cuál es? ¿El granazo? Yo diría un espinosaurio. Uy, weón, intentamos tomarlo. Oye, weón, ¿cuál es? El de ahí al fantasma, ¿no lo ves? Ah, ¿el otro lado? Ah, ya, Isida, ya. Oye, hay una tapejara, tapejara nivel 63, el volador. Ya, ese es para tapejara. ¿Serio? ¿El espinosaurio qué hace? ¿Es chévere? No, madre mía. ¿Lo llevo? No, no, déjalo aquí en un buen rato. Si lo llevo, lo van a matar. Ya, ya, ya. Estrategia, el espinosaurio es lento en el agua, ¿ya? Y si lo domesticamos en el agua, se cae aquí inconsciente, da igual, porque es acuático también. Esperen, voy a poner mis fichas en narcóticas, narcóticas. Sí, voy a poner las narcóticas. Así que, necesitas darle una bala de lejos. A ver, voy a intentar darle yo. Puta, ¿llegas allá? ¿Qué niveles? Ni siquiera sabes qué niveles es, bro. Está mal, no le di. Vamos a seguir un poquito. ¿Es nivel... cuarenta y algo, cincuenta y algo? Vale, nueve, cuarenta y nueve. Y aquí no le puedo dar, huevón. Y si puedo... Puta, todo atacado primero. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Anda, está que se pelea con alguien más. No, huevón. Vale, leí, leí, leí. Leí la primera fecha, leí la primera fecha. Puta, ya viene ya. Huevón, yo me voy, huevón, yo me voy. Dispáralo, dispáralo, dispáralo. Se quedó, se quedó atacado, se quedó atacado. Puta, puede romper árboles. Qué pendejada. Está que me echo con otro, huevón. Puta, no sé, no tengo miedo. Dispáralo, dispáralo. Viene por mí, huevón. Atácalo, huevón. Atácalo, atácalo, atácalo. Atácalo, huevón. Atácalo, huevón. Estoy que lo ataco, huevón, estoy que lo ataco. Tira al fleche, tira al fleche, tira al fleche. Puta, me la guía horrible, huevón. Huevón, atácalo, huevón. Firme, firme. Tamare, huevón. Por ayudarte de tu porquería, está que me corretea, huevón. Ya voy a atacar a la que mis últimas balas, eh. No, no, no. No, 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 no. Con fleche, no recúbete que lo más. Sí, pero estoy con esto, tengo con eso. No me queda vida, huevón. Sé que le doy todas las balas. Yo sé que vamos a morir, pero ya, pe. Me ha gastado mis seis balas en él, eh. Seis balas lo más tenía, huevón. No, tenía más, pero estaba corriendo. No podía darle, huevón. Dispara nomás, me ha atacado a mí. Son esos bastardos, me mintiego. Oiga, vamos a la cueva, huevón, tío. Más porquería, no. Te vamos a estar. Te vamos a estar, eh. Ya ven, chicos. La cueva de aquí es, este... Para conseguir al titán del desierto, pe. Es una ave grandazo, pero es una motra. No, pe, ese titán da miedo, eh. ¿Es grandazo? Si, no. Si, es una mía, vas a ver. Es un titán, pe. Y por aquí hay mantis, ah. Y las mantis, no me acuerdo para qué salieron, pero si no hay bingos. También haz una. ¿Y cómo lo vas a visitar? Con carne. No, lo que yo quiero es esto de aquí, miren. En la puerta va a aparecer el futuro dinosaurio. Ah, ahí te la cueva, ahí te la cueva. Sí, te la cueva, ahí te la cueva. Ay, mira, huevón, esta cosa está chévere. Están ganando un porquería. En la puerta va a aparecer el futuro dinosaurio. Voy a ver mis 35 tutoriales para ver cómo domesticar este nivel. Ni bien entrado, no voy a salir, eh. Por aquí voy a salir, no me des excepciones, este... Golem. ¿Qué es eso? Este... Ah, detrás de eso, pelo, voladores. No, eso no sirve. O no sé, eh. O no sale, huevón. Había un golem. No, no, no te lo escribes puta, huevón. Tengo la mega rabia, huevón. Contraste a la mega rabia. Uy, qué es esto, huevón, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Tranquil, tranquilo, tranquilo. Uh, huevón, tanta vida. Ah, huevón. Mateo, unos niveles de 17, huevón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te maté, la maté. Qué asco, huevón, qué es esto. ¿Se puede tomar eso? No sé, huevón. ¿Para qué quieres eso? Hay otro, hay otro puta... Una anaconda, huevón. Puta anaconda, anaconda, anaconda. Uf, huevón, igual se se entera. Oh, están muy opesas las porquerías, eh. Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. Mira, Mateo. Sí tiene la lagarrabe también, tú, ¿no? Sí, huevón. Tienes... Este... algo para curar. Tengo estas... Steamberry. ¿Eso dices que cura? ¿O no? No, eso es para el torpor, para que no se te... Pero come también. La berry blanca, cómete. Para que no... para que no te caigas. No, 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 no. Esa berry te da... te da... te da sed, tío. No comas tanto. Ay, chucha. Ya, pero tengo mi cantín, flora, pe. Aunque no tiene nada de agua. Ya me cae ella. A ver... ¿Tienes agua? Quería ver, nomás, si estaba... si estaba ahí. ¿Tienes agua? Quería que lo veas, nomás. ¿O tienes agua? Que no va a salir, que vean. ¿Agua si quieres? Pásate, pe, pásate. Hay, hay un auto con agua. Oh, no está el golem. Debería salir un golem, ahorita. Ah, madre que salado. Puta, para que hable, está que ven estas porquerías. No. Tengo un pedazo, pe. Ah, ¿qué? Si le di esa bala. Me mato, pe, huevón. ¿Qué es el huevón? Es el huevón. Es el huevón. Es el huevón. Es nivel 82, pe, huevón. ¡Hala! Puta, ya me mataron ya, huevón. Tengo miedo, huevón. Puta, ya me mataron ya, huevón. Es nivel 82. Que exagerado, pe. Un golem y nivel 82. hay dos volvemos o ya no ya tengo que ir por las cosas por las cosas ah si no? ahi voy 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 claro ya voy a dar mis dinosaurios ya ah puedo montar uno porque tengo unos ya llévete el alosaurio o el otro llévete el alosaurio el alosaurio ya voy 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 llévete a cagada cagada llévete a cagada jajaja mata por que vida subele vida subele subele niveles subele niveles 7400 de vida ya vamos con cagada y con o de ese cagada ya esta subida tu como por hombre este oh matete matete herindisimo puta mata al toque el alosaurio es muy ok weon mata a cangullito no no cangullito no cacago jajaja vamos 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 ahora porqueria ah si sale igual le lo matamos? no, a lo mejor quiero también la vez que viene en la puerta no te va igual en la puerta ahi viene viene la porqueria esa Puta, están en tanques de ropa, están que se comen mis cosas, creo Puta, le quitas 7, bebé Está cansada, está cansada, fela Aún toque ya, está cansada, fela Este, te puedes matarlo, es que está descansando, cagada Está sin energía Cagada Ok, ¿por qué tenés más 7? Por el 7 Dispara, güey, dispara Uy, Dios, basura Ay, Dios, ¿cómo se paumean tantos, fe? No sé, güey, ¿quién es la prueba? No muere, güey Ahora un Chimaru no muere, güey Oh, güey, sáquenle Un 5 también tiene que agarrar Ahí tiene toda su vida, güey Está en 2%, creo No sope, güey Ahora un Chimaru no Yo no he hecho un Chimaru Ya la maté, ya no Chimaru El serpiente El serpiente El serpiente Ahora un Chimaru Un Chimaru Ahora un Chimaru Un Chimaru Un Chimaru Un Chimaru ¿Estas son mías? Si, ya son mías, a ver No, es estúpida Viene este... Este, Voldemort Viene ahora Este, Voldemort Este, Voldemort ¿La vas a tomar? Puta, el golen 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 se la va a cachar, creo No, no, si podemos No, es que son varios, güey A la mierda Veros Le quita 12 Me quita 12 A por el golen Igual, no le quitamos nada Güey, me quita 12 Vámonos, güey Quema, demasiado Vámonos Retirada, retirada Retirada, retira Corre, corre ¡Cagada! Corre Que exagerar golen Que voto Que voto Compito Compito ûn, tenemos que matarlo Esa porquería, creo Que bailen de piedra, ¿no? Puta, menos que Lo correlation es lento Güeyon, si no Sepidau Ya nos violaban Puta, esperpe, esperpe Que voto, como que voto ¡Uff! Yo también estoy yendo lento, weón. Eso se puede domesticar y quiero domesticar en esa porquería. Corre, weón, corre, corre. Oye, como un T-Rex está yendo en una piedrita, pe. En una piedrita, dice, weón. Oye, este, y si lo ahogamos, si lo ahogamos, hay que llevarlo al agua, pe. Ahí se caga, ya no sube, ya. Se ahoga. Oye, hay que irnos al menos con una... Oye, sigue aquí, esta porquería, weón. Con un morochimaru, al menos hay que irnos, pe. Ahí se puede domar. ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Puta, yo no me bajo del tiempo. ¡A la mierda, weón! Baja demasiado, weón. ¡Oh, lo maté! ¡Lo maté, weón! Písalo, písalo, weón. ¡Lo maté, weón! Oye, pero aquí está demasiado, weón. ¡Ah, sí! Topsiana, metal, piedra azul. ¡A la mierda! ¡Queda, queda, queda! ¡Date, dos! ¡Lo golpea, lo golpea, lo golpea! ¡Metal me ha dado! ¡Metal, dos de metal, puta! Ya, con eso estoy feliz. ¡Dos! ¡A la miercoles, weón! ¡Pum! ¡Lo que me dio! ¿Serio? ¿Nos metemos entonces? No, pero hay que dejar las cosas, pe. Bueno, porque este pendejo ya no tiene espacio, eh. Ah, es verdad, ¿no? No, bota todo, bota toda la carga, todo lo que tengas, bro. No, pero es que, el, por ejemplo, dio obsidiana, el obsidiana... ¡Mierda! No, pero, o sea, puede haber más golems, quiere haber. Sí, ¿no? O sea, no es el único, o sea, como que... O si quieres regresamos, o sea, pero... Ahí te quieres jalar, ¿ya tienes miedo? Me parece. No, hay que dejar todo lo que tengo allá, porque eso es valioso, que mierda, todo lo que me ha dado. Al día siguiente... Me parece que te encontraste. Me encontré, me encontré una armadura, oh. Y eso... ¿Y cómo lo recupero esto? Tienes que meterla a la herrería y meterle hierro. Más hierro. ¿En serio? Oh, qué suerte. Ya, ya, ya. Qué suerte lo que te encontré, weón. Qué suerte. Te envidia. Ay, felizmente, ¿eh? Poca gente que consigue estas cosas. Si no más, no. Lo voy a botar las atletas. Vamos a tratar, vamos a tratarlo así. A ver si podemos. A botarla de piel. Vamos solamente a matar, no más. A explorar, no más. Vamos a hacer a dónde llegamos, ya. O sea, espérate. Eh, vacía de alimentaria de tus... Está, está repleto. Cagada. O, o, bota la que... La quitina. A ver, pero... ¿Qué pasa tiene cagada? Tengo un montón de quitina. Oh, mira, mira lo que tengo. A ver, pásate esto. Esto, esto, esto. Aquí tiene... Puta, la origina no sé si va a botar. Uy, tiene polímero orgánico. Ah, ese es de la... Ese es de la... Va a subirle más vida, weón. Mira, qué más, qué más. Puta, y sigue lleno, ah, el inventario. Ah, no, ya abajo, ya abajo. Ya, coge, weón. Ya le quita como mierda cosas, eh. Ya, mira, puta. Y sigue lleno, weón. ¿Por qué está lleno? No, que la cosa es que tú también. Es tu inventario también. Ah, mi inventario también. Sí, sí, tu inventario. Claro, cara con tu inventario y el... Con tu inventario y el tuyo, claro. Con razón, weón, pobrecito. Otra, otra, otra. Espérame, espérame, espérame. Esto... Ya, creo que ya estoy, ya. Está atacando ya. Güey, 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 güey. Oye, el cien pies... No vimos el cien pies como se tomea, güey. Sí, el cien pies es lo que te digo. ¿Más fácil? No, es que necesitas lo de limón y eso. Ah, no, el cien pies no es... La mantis, la mantis. Ah, la mantis no. Vamos a entrar más... Más a la cueva y veamos como se tomea el pez. Un segundo. Vamos... Cuidó que... Me da miedo que a los... A los dinosaurios le de la mega... Y le da la mega rabia... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si les muerden los sonics y les da la mega rabia... Los dinosaurios se vuelen contra nosotros. Se vuelen, no cocen. ¿En serio? Puta, güey. Nos pueden morder hasta que se les pase. Ya, la voy a dejar en... La voy a dejar en... Seguir. ¡Otro! 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 ¡Otro, huevón! ¡Otro, otro! A veces tú matas la huevón. ¡No, huevón! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Saca, saca, saca! ¡Si cuesta, saca! ¡Vamos a matar ya el otro! ¡Vamos a matar ya el otro! ¡Vamos a matar ya el otro! ¡Es que tú eres más efectivo para ese, creo! ¡Uy, eso no lo doy, pendejo! ¡Puta, madre, güey! ¡Puta, ya me cagaron ya, huevón! ¡Ale, quito 12, peli! ¡Quito 12! ¡Este, este nivel no tanto! ¡Este nivel 24! ¡Ultra nivel! ¡Me cito 12, huevón! ¡Y estoy cansado encima! ¡Ya han roto, no han roto la armadura! ¡Déjalo! ¡Déjalo que ataque a él y bájate! ¡También ataca, pero no! ¡Es más daño, más daño! O sea, déjale nada. ¡Puta, huevón! ¡Recina como doble! ¡Hidro mi vida, huevón! ¡Hidro mi vida, huevón! ¡Ya morí! ¡Eh la maten! ¡ wiederzame la materna! ¡ Вshaw Dum! ¡Matan, maten! ¡Matan, maten, maten! ¡Matan, vayan a bajar! ¡No la bajar ni mierda! ¡Ah, haz que 46! ¡Al po, alpega la golpea! ¡Alpega, alpega la golpea pa que te tos, ¡tos, todos, os ovegas! Alamierdolesón ¡S han llenado, ha! Mirate... ¡Aceite! 35 obsidiana. Estoy repleto, huevon ¿Por qué? No tengo armadura Puta, nada más ¿Por qué te bajaste, no? Puta, mira, me tengo una cagada Ahora, vamos a tirar mis dos armas ¿Qué es el otro? Puta, hay otro walling, huevon, otro walling Ah, mierda Puta, no lo vi Huevon, se metió, es que parece, se metió bajo tierra Ese es de Nicaragua Puta, hay otro walling, en serio En serio, otro walling Muy tranca, huevon, muy tranca Tenemos que meter los tres, huevon, pero con un sistema adelantado Y con más dinosaurios Un poco más dinosaurios, huevon Porque está muy difícil Si, no Traigo a Poyín, ¿Poy traigo? ¿Poyín? ¿Cuál es Poyín? Ah, y a dos Ah, tampoco hay que recorrer A ver, eso ya guarda para el titán Oye, ya, ya, ya Somos, 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 vamos, vamos Muq, muq, muq Oye, ya, 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 ya Somos, vamos, vamos, vamos Vamos, monos ¿Por acá arriba has asustado? Sí, sí, pero Aquí fue... ¿Qué de acá? Pero... Pero... Pero hay que apaginar los productos Están niveles bajos, ¿ah? Ya, a 20, ni Oye, acá hay que apaginar los tablos A ver qué nivel Este son de más, este son de más Si, 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 si No, pero hay que matar a los AR Vamos a dejar a cagados aquí Bueno, pero como matamos a estos de aquí A los patas Mátalo tú con el AK No, pero si el TKU nos va a dar a ir todo ¿En serio? Ah, espera, espera, ¿Cuál es el nivel 71? El del fondo creo ¿Cuál es el que dices tú? Hay un velonatorio nivel 8 El... Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está el carnotauro que está acostado De Yunel ¿El verdecito? Ah, mira con ese, o sea, bien chévere el carnotauro Ya, ese vamos a casarlo Ya, mira, mira, ¿Cómo hacemos? Hay que tratar de atacarlo como a ese de aquí ¿Qué nivel? Al rosario Igual 33 Para que no venga Va a dar la vuelta No, no, de aquí le damos De aquí le damos Inteligente Te voy a comer a su primo, wevón Le di una, le di una, creo, eh ¿Cuántas cosas? Yo voy a atacarlo por acá, tú por ahí y por acá Ya, 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 ya Ya que me sigue a mí, wevón Tú tienes ángulo, tú tienes ángulo Puta, le fallé esas flechas más cúpidas Tiene que salir su numerito Sí, que se mueve mucho, tiene que salir en su cabeza encima, pe No, vale Puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero... Le di, le di 30, 30 Le di, le di 30 Está desesperado, está desesperado Puta, no le di Se mueve mucho, que la porquería Te va a bajar un poquito, bajar un poquito Ahí viene, creo Puta, puta Le di una, le di una, le di una Ahora viene, ahora viene, que está temblando, a ver si No le di, wevón Le di otro, le di otro Otro Cuidado, que se sube por ahí nos caga Venga, se caga, se caga, se caga Venga, se caga, se caga, porque venga, porque arreveso por aquí nos vamos Le di, le di, le dices tú o le di yo, wevón No sé Es que se va, es que se vaya Es que se vaya, wevón Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Dale, dale, dale No, espérate Todavía no le descarga, todavía no le descarga Solamente dale narcóticos y vamos a Vamos a matar a un dinosaurio grande Para que te de carta de primera y que Cuando suba de nivel, te de más niveles ¿Te le dejo ya? Sí, déjale, déjale Antes de que se te pudre, ya si come, ya Solamente, solamente voy a comer uno, no? Antes que se pudieran todos Que se pudieran rápidos O niveles 71, wevón, exagerado Sí, te viene exagerado Llamalo Paquita, pe ¿Cómo te parece? ¿Pakita le ha puesto a su dinosaurio? Sí, Paquita se llama de rey a nivel Sí, de que a nivel de un porquería Voy a llamarle, este... Firulai, no más, creo ¿En serio? Bobby, el típico nobre, pe Bobby 85, 86%, por uno nomás, wevón Puta, 35 niveles va a subir ¿Cómo uno? ¿Sería donde dice? A la miércoles, va a estar nivel 106, weón. ¡Qué suerte, weón! ¿Cómo le llamo, pe? Carnito, Carnito. Llámale... Tripitas. Carlitos. Tripitas se va a llamar, creo. Tripitas. ¿Cómo le llamo, pe? Capitán Guarijitas, Capitán Guarijitas. Me voy a saltar, pe. Me voy a saltar. No, pero no. Oh, con esto va a terminar episodio, creo, ah. Llámale mierda, pe. Porquería, porquería. Porquería la voy a llamar, ¿eh? O no. Mejor que los alozaurios sean así, nombres más afuera. Me voy a cagar, pe. Va a tener un dinosaurio y ahora creo que se lo coma. Ah, no. Tripitas se va a llamar este. Eh, si me capturan alozaurios, le voy a llamar porquería a este. Y si me capturan un, este... Una serpiente, ya... Orochimaru, nomás. Ok. Quiero una serpiente, ¿verdad? Y, pero... No es tan ranga. Esto es porquería. De las serpientes. Ya vi, ya vi el tutorial. Pero sí, 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 sí. Se ve complicado. Y yo, como... En el medio de conseguir a los alozaurios, pe. Macho, ¿eh? Para parearlos. A ver, prende a su primero, primero con Paquita Ya, esto te va a llamar este... Tripitas Puta bebo, un caro matado al nivel 100, bebé, que generación Ya, este... Voy a dejarle comida Deja de comida, deja de comida Ahí te ayudan, comida Y este, voy a hacer que me siga, ya, me toque Puta, 1500 de vida, ya No, 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 que no te siga, que me siga, si vamos a ir también este... Lo voy a matar Deja de seguir, ya, ya Vamos a poner... a ponerle... ¿No se va? Vamos a ponerme las flechas Aquí está, aquí, aquí, aquí está Le voy a dar yo la primera bala Y siguen, voy a... Ya, ya, igual, ya Tienes la narco berries, no? Tienes la narco berries Si, si, si Por que no tengo nada Ya, recogemos La 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 He Capado Un, La Acaba Un A Ve... Matala Motora un A V, Ve... ��. Cuidado. No, pero... ...y si te mueves tienes que seguir... ... entonces sale el M-V, data. Ufff... Bien, bien, bien. Fácil, fácil, fácil. Bien, bien, bien. Puta, hue... Más productivo este capítulo. ¿Está grabando? Sí, sí, sí. Eh... Eh, está ahí. ¿Andergo Berry? Se churro, pero... No tengo, no tengo. Eh... Lo saca más, porque tengo el charme Mira, dale carne primero también, deja uno aquí Se va podrido, weón Fíjate si... Ya le dejé, ya le dejé Pero se va podrido y queda Oh, weón, tu carnotar está que se mecha con algo Puta madre, weón No, no se muere tu carnotar, me cagando Nivel 100 Pero igual, pero me da miedo Ese me acaba de matar al niño y le subió ¿Subió a nivel? Ah, ya subió 3 niveles, no Oh, tiene más carne podrida, weón No, no tengo carne, se le han más guardado Es carne de primera, no carne podrida Digo, de primera, digo Yo voy a domar, pero mi tierra es con carne podrida La verdad no lo es No, 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 no Tiene algunas cosas podridas ahí, pero creo que hará su carne Oh, weón, uno, mira, le di uno no más Ya, a ver, se va a llamar, este me va a llamar Firulais Uy, weón Son los nombres más pendejos Ya, ahora sí le quito esto Ya, ya, ya tienes pen nivel, sí, ¿y este qué nivel es? 24, pe Ah No, ya, pe, está bien Ah No, está bien, weón Espera, pe, un volador, weón Que tal el episodio, pe, que tal el episodio Puta, que chévere, weón ¿Estás tirado el volador? No, está muy arriba, no le di Ah, vámonos, 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 ya No, no, no tengo, no tengo montura hasta ya Ah, la mierda, la mierda, la mierda, el carotero de cómo corre, weón Su manito de la brisa, su manito, weón Ah, que ha matado la Creo que lo voy a llamar manitos Por su manito Bíceps, bíceps 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 Voy a darle bíceps, weón Anda, modificar, opciones Cambiar nombre, bíceps A ver Pobrecito Es que en serio Tiene un... Un dedo nada más tiene No tiene mi brazo Chicos, hasta aquí nomás mi episodio cheverengue productivo Hemos ido a cuello, hemos atrapado a los dinosaurios todo Ha sido contento, nomás me voy Un beso Un beso